Hola, ¿cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos, hoy les voy a mostrar por fin al salida de daños terminado Lo único malo es la iniciativa, como podrán ver, empezó primero la rata 58, a veces cuando tocan arañas empiezan primero, etc Pero se resuelve poniendo un señuelo, y quiero que vean la velocidad con la que ganas peleas y la experiencia que ganas es asombrosa Claro, hay más cosas que puedes durar 20, 30 minutos y ganar más experiencia Pero hay otras cosas que el salida de daños, la verdad, les quita, les quita, miren, como ahorita, el detalle, estos sobrevivieron, pero no pasa nada, vean, va el turno del salida Tiro otro temblor, y listo, gané Ahora, son detallitos que me hacen perder una de cada 15 o 20 peleas, y vean la experiencia que gané en 2 minutos Ok, hice reto, pero la idea es hacer reto ¿Se fijan? Y les voy a enseñar como lo armé, lo difícil que fue, lo difícil que fue armarlo Y quiero que vean una que otra pelea, pensaba hacerles directo, pero sinceramente, pues, yo pienso que los iba a aburrir Hay otro detalle también chicos, con el salida de daños, que es como la iniciativa, lo que les dije, como estos dos personajes sacan de suerte de nivel Y empiezan primero que el salida, el sede tiene 160 iniciativas Entonces, lo que hago es esto Por ejemplo, aquí va a empezar primero el chamán Vamos a poner esto acá Vamos a, también, otro detalle es Las cuentas que metas, por ejemplo, aquí no me voy a meter estos dos Para que se les baje la vida Además de que es un mod pequeño Ay, wey, me agredieron a Locra ¿Qué pendejo estoy? Este, ¿qué mod agredió a Locra? Se agredió un mod grandecito Vamos a, para acá Vamos para acá ¡Uy! El reto, ¿ya lo vieron? 200% Estos son los retos que uno quiere cuando tiene un salida de daños Y tú puedes pensar Ay, un salida de daños No mames, Virgil ¡Qué hueva! ¿O qué esto? ¿Qué el otro, chicos? El salida de daños Es lo más rápido que hay Para aliviar En serio En serio Claro, ya cuando tenga Locra nivel 90 Pues voy a aliviar otras formas mucho más rápido Ancestrales Rata negras, etcétera Pero, sin dudas El salida te ayuda bastante Ahorita voy a jugar un poco diferente Porque si se fijan Va primero la chamana que el salida Aquí podemos peligrar Se puede perder la pelea Pero Este, miren Pones Estos dos fueron los señuelos Algo que he aprendido Es que el chamán Siempre, siempre, siempre Le va a pegar Si tiene a dos juntos Su ataque pega por zona Por ejemplo, ahorita pegó Haciendo target A esta rata nivel 50 Entonces pegan 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Pegan en este cuadrado De aquí Ahora Aquí el salida ya está listo Tira esto Tira esto Tira esto Y ya ganamos Ahorita el salida tiene 41 daños Y irá subiendo Porque supió apenas Da 4 daños Pero Ahorita les enseñó Cómo quedó Mientras les voy enseñando Los mapas Este mapa que está aquí Es bueno para salir Daño que está arriba De donde venía también Ahorita lo voy a llevar para acá Hay muchos mapas En Brak y Bonta Y les voy a enseñar El set Que tiene salida Me costó Mucho trabajo Armarlo a mí Y a mi team Este Lo armamos juntos Les dije que se iban a venir Muchos Primos y hermanos A jugar esta versión De Dofus Conmigo Porque a ellos Les gusta mucho esto Ellos dejaron de jugar Junto conmigo En el 2011 No jugaron No jugaron Dofus Touch Supieron que iba a salir Este servidor Y se pusieron a jugar Junto conmigo ¿Recuerdan el reto? Entonces Para los que se preguntan Muchos detalles De cómo tengo Algunos objetos Como será El gel anillo Etcétera Cuando no los ven Es porque los Grupeamos juntos Este Miren Lo más importante Del set de daños Es ponerle 8 de PA 8 de PA Ya llegué Perdón Estoy llevándolo Cra Es muy fácil No me lo podrán creer Me sé De memoria Ratas De Brak Me lo sé De memoria O sea Todavía me acordaba Cómo era Miren El set que tiene Es muy sencillo Se necesita 8 PA Para eso Un amuleto celor Está súper bien Y un arco de abrácnido Cabe recalcar Que El amuleto celor Da 6 de daños Hice 2 Bueno 3 1 falló Y 2 salieron De 3 Ni modo Está bien El joyero mago Botas Las botas dan 6 de daño Estas salieron de 3 Y me animé con un joyero mago Nivel 53 Y las magué 3 de daños Por eso están feos de acá Pero queremos los daños Este A niabra De 5 daños Estoy buscando Ahorita un mejor anillo De daños Pero tiene un anillo Dorado de 4 daños Vega capa De 7 daños Es lo máximo que da Este sombrero pavo Da hasta 4 daños Salió bueno Lo que queremos Con el sombrero Y la capa Son los 40 agilidad Para podernos poner El arco de abrácnido Ya ganamos la pelea Miren No puse ni atención En la pelea 3 minutos Y ustedes saben Que yo para ganar Esta experiencia En los últimos retos Me tardaba 10 14 minutos O sea Estamos Haciendo peleas A una velocidad De un 800 a 900% De lo que las hacía antes ¿Se acuerdan? Ahorita estoy barriendo Estos mobs Por ejemplo Aquí puedo barrarlo Con dos cuentas Así más o menos Estoy leviando ahorita Estos retos son buenos Es lástima que se caga Con Con viento envenenado Y el otro Miren 330 320 300 Luego las chamanas No puedo matar Más de He podido matar 3 o 4 Pero Comúnmente pierdo Contra más de dos chamanas Porque Curan Curan Muchos dicen Es que te desechizan Pues si desechizan Pero a mi nunca me han desechizado Yo me acordaba Que nunca te hacían target El desechizo Siempre corrían Pero vean Ahorita que rápido va a estar Esta pelea Miren No corta Tardarme ni un minuto Miren Además El serie de daños Se puede utilizar Para otras cosas Como drupeo rápido En mapas pequeños Jalatos Abrácnidos Prespics En mapas pequeños Miren Cero minutos 38 mil de experiencia Tú vas a decir 38 mil de experiencia Es muy poquito Virgil Si Pero súmale 10 peles de cero minutos De 38 mil Ya son 380 mil Capiche Este mapa que está aquí Uy Está bueno este mob Vamos a darle Vamos a darle Este mob Vean nomás Que hermoso Este mapa No está tan bueno Pero aún así Lo voy a dar Vean Aquí Va a empezar primero Las ratas nivel 58 Todos tienen Poquita iniciativa Eso es bueno Tienes que tener Muy en cuenta La iniciativa Miren Porque cuando suben De nivel Se curan Y mis personajes Tienen más iniciativas Que el Sadida Entonces tengo que hacer Algunos ajustes También acomodarte bien En los mapas Vean Aquí queda bien Además de que Puedes perder Por fallo crítico Y puedes decir Es aburrido Pues Miren Yo me pongo a trabajar Y me pongo A leer Con el 6 de años Luego se viene Fin de semana De doble experiencia Fin de semana De doble experiencia No, 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 no Espero ya ser nivel 80 Este video lo estoy grabando Martes Miércoles, jueves Viernes en 3 días Yo creo que ya subo A nivel hasta 90 Cabro Con todo mi team Ahorita nomás estoy Leviando Estos 4 personajes Es un Eni En los Amodas Un Okra Y el Sacro El Sacro Porque como es de full vida No lo quise hacer de sabiduría Por el reset El reset que le voy a hacer Va a ser cuando tenga El scroll de 100 Este Pues Ahora Estaba en el set Sombrero y capa Puedes hacer Maravillas aquí Por ejemplo Puedes ponerle unas Botas de 8 daños De Jalato real Y ponerle un sombrero Abra casca Y ponerle unas dagas El ori El problema es que Entre las dagas Y el sombrero casca Te quita 2 pasos Y quedarías con 8 Un paso Pero quedarías como con Aquí 5 daños más Menos 4 Un daño más Más Aquí 5 daños 6 daños más O sea Podrías quedar con 47 daños El problema es que Hay mapas donde Te necesitas mover Aunque sea 2 o 3 pasos Ahora Yo preferí esto Además de que No vi dragas El ori vendiendo Cinturón Ya todos conocen El cinturón Y este Están bien caras Ahorita las escamas De jefe cocodrial Están en 50 mil camas Cada una o más Este Les digo porque Yo me puse a vender Y pues ya es todo dulce Y ahora El pío El pío Pues Te ayuda mucho Sin el pío Quedaría con 41 37 daños Con 37 daños Ya mataba De hecho Con 35 daños Ya mataba El problema es Miren Las chamanes Ya están casi muertas Están casi muertas Las chamanes Muy muy fácil Muy rápido De hecho Quiero subir Un poquito de nivel Yo creo que hasta El nivel 90 En la okra Por lo menos Para ir a Wabit Isla Quiero ir a sacar Los dos usanadores Con mi team Pero Que de hecho Ya va a hacer Modificaciones En el team Posiblemente Ya se ganó La pelea Tardamos Dos minutos El 70 167 mil Ahora El saída 67 mil El Sacro 69 El Okra 114 mil Realmente No es nada Del otro mundo Y comúnmente Me la paso Buscando mobs Grandes Que sirvan De hecho Acá arriba Hay otro mapa De salidas Pero Me regreso Para ver Si encuentro algo Hay otro mapa Acá a la izquierda Que también puede servir Pero es un poco peligroso Y hay otros mapas Como los de acá arriba Vamos a los de acá arriba Acá arriba hay otro mapita Este Muy interesante También hay mapas Como Miren Estos Estos mapas Están bonitos Este Puedo intentar matar Este de aquí Pero no me acuerdo Cómo está el mapa Lo mato Si curo A las personas Que se vean El mapa El jafe Erico Si me toca el azul Y pongo el saída aquí Me iría para acá Por ejemplo Pero creo que nos tocan Los rojos Podría matar cuatro Con el saída O sea Se pueden hacer modificaciones Así ahorita que sube el nivel Voy a venir a matar este Este lo puedo matar ya Vean Este es el detalle Que les estaba diciendo Luego Aquí Creo que empieza primero A la rata 58 Tienes que ver bien Como los niveles Porque el chamán 48 También empieza primero Que otro La araña Empieza primero que todo La araña empieza primero que todo Y los fallos críticos Te hacen perder la partida Más o menos Y les digo Está muy fácil Está muy fácil Sinceramente Para muchos Es algo aburrido Pero pues miren Drupeo Drupeo estos cinturones Aquí Que dan sabiduría Vean Ya tengo para todas mis cuentas Bueno Este le falta subir este nivel Este Drupeas pergaminos De inteligencia Drupeas pergaminos dorados Que se están vendiendo En 10 mil camas Pelos de Brackman Para manitas Que se van a empezar a vender Como pan caliente En 10 mil camas Cada uno al ratito Ya tengo como 70 Este Drupeas es la receta Para manitas Que es Esto 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 Y los pelos de Brackman Drupeas Armas héteras He drupeado muchas armas héteras Creo que aquí tengo una que no he vendido Y las drupeas nivel 40 Y tanto Miren Esta 53 Me dan como 7 mil camas O sea Es todo en uno Ganas camas Le das rápido Armas tus personajes Porque por ejemplo Este también tiene un cinturón De 24 sabiduría Todo me lo he drupeado Y vean Un minuto 53 mil de experiencia O sea Esta super bien Esta super super bien Voy a ir al mapa de acá arriba A ver que hay Lo mejor que tienes que hacer Es empezar a barrar los mapas Ay wey Uy salió bueno el mapa Ni modo Regresense No se crean Salió bueno pero Se me van a morir las cuentas No Es que Los chamanes los puedo matar acá yo Los puedo aprimir una araña Pero necesitaré curarlos Con personajes No que se muera Ni modo Se van a ir las estrellas Estos son Que bueno que me está pasando esto Ahorita haciendo esto Uy se murió Y luego tarda muchísimo en revivir Que bueno que me está sucediendo ahorita esto Para que vean más o menos Los detalles de Esto Vean este mob Que está aquí 179 10 estrellas Wey Nayan lo ha matado Empieza primero la araña Es 179 Voy a meter las 4 Empieza primero la araña Mientras se cura El ¿Cómo se llama? El Locra Vean Ya ve La araña siempre va primero No importa el nivel que sea la araña Luego aquí tienes que fijarte a ver si no te vas a pear al Zadida Ahí está Nota que tío al Zadida Ya se ganó la pelea 10 estrellas La araña desechiza también Pero me he fijado que cuando el Zadida se hace árbol no lo desechiza No sé por qué Se me ha buggeado una vez Se me ha buggeado la pelea No les voy a mentir Una vez se me buggeó la pelea De hecho Vean No lo tengo ni de sabiduría No lo quiero resetear Porque Luego para volverlo a resetear Va a ser bien difícil Y como quiero que tenga algo de inteligencia Para Levear y matar rápido Pero lo que les digo De hecho Si ya han estado matando a Chaffers Los fantasmas como que no se animan casi a matarlos Si los mato Pero son peleas de 30 a 40 minutos Para ganar 200 mil 250 mil de experiencia No manas Aquí los gano en 2 minutos Vean Aquí ya están atacando un perco Sabes dónde lo habrán puesto En gelatinas yo creo Ajá Es difícil cuando lo pones en gelatinas Bueno Si los podría matar con el Zadida de daños Pero Pues estoy en pelea Es lo malo Que cuando ponen perco Tienen que defender su perco Pero no Bueno Regresamos ahora Vamos para acá Pasemos turno acá Miren Si se fijan la araña Se le bajó la vida al Zadida Porque la araña rebota Eso es lo que hace Te rebota paz Te rebota paz Y eso Te puede matar Si no te cuidas De hecho Podríamos perder esta pelea Si a la putísima araña Se le ocurre Volverme a rebotar Con crítico Vamos a ver ahorita Cuánto Cuánto me baja Vean Crítico Mató a su compañera Fíjense Todavía falta otro turno Para aparecer Y ya se va a morir ¿Ya vieron? Vean Dos minutitos O sea Subes como rayo Aquí chicos Podrá ser poquita experiencia O mucha Para algunos Vean Este tiene araña mayor Vamos a matarlo de una vez Son tres chamanes La araña mayor Empieza primero Recuerden Esto para acá Para que tanqueara acá Y tanqueamos acá Lo bueno Aquí son los retos De solo hechizos El que solo maten venenos O invocaciones El de usar la misma acción una vez El de místico Digo el de ¿Cómo se llama? No termina nunca El decente uno de tus aliados También es bueno Malo el de Y termina de un lado De tus aliados Lo malo es que aquí Aquí me va a rebotar La putísima araña Vean Un 60% Súper bien El reto esta pelada Nos va a dar Creo que 200 mil De experiencia con suerte Y en este ratito Que ya me olvidó Yo creo que ya gané Con los sumados Dos millones de experiencia Más o menos En un ratito ¿Cuánto lleva el video? 15 minutos O sea Los a modas Ya ser nivel 71 Ni cuenta me ha dado Que Que ya tiene Colmillos de mililubo La Eni también Tiene un montón de puntos De hecho Es escultor de arcos Tuve que subir Un escultor de arcos Porque no había Y si había Estaban cobrando 10 mil 15 mil camas Y si falla Estos pinches franceses Cabrones Están ¿Cómo se dice? Están cobrando muy caro Todo Te están cobrando 15 mil camas Falles o no falles El magueo Te lo están queriendo Cobrar en 15 mil Por eso les estoy diciendo Chicos Si estás jugando En grupica Pandilla Y te metiste Apóyame con las profesiones Las he subido ahorita Pero Tienes recursos A que subirlas Recuerden que yo no les voy a cobrar nada Hago el mago Hago esto Yo no les voy a cobrar nada Chicos Apoyen las profesiones Para tenerlas Tú puedes decir Ay pero yo quiero subir mi profesión Para cobrar y ganar camas Pues puedes hacerlo Pero pues No hay como una profesión De la comunidad Al final yo las voy a subir De nivel Este aquí ¿Qué map nos salió? Ok Acá hay unos boosts Estos bulls puedo matar Quiero ir al mapa de acá Porque no lo he revisado De hecho hay muchas formas De matar Con el serie de daños Miren ahorita que me metí Con las Aquí va a aparecer un mob Acuérdense que me agredió A lo crack Que les dije Tengan mucho cuidado Al moverse por la zona Tengan muchísimo cuidado Vean Aquí Aquí apareció Un 237 Este mapa de acá También es para ratas Este de aquí Ay ese 273 Uy 371 Estos son los mobs Bonitos Ahorita los voy a matar Entre todos No quiero que se cure Este pincho crack Lleva 50 iniciativa Este Ya se murieron Bueno Adiós chamanas Adiós Se llamaba La que sigue Se llamaba La que sigue Se llamaba Miren Termino pequeño 135 mil de experiencia Dos minutitos Este Cuidado aquí al moverse Recuerden Que agreden Vamos para acá Vamos para acá arriba Eso si Vas a tragar Panes y pócimas A lo loco A lo loco Yo creo que le voy a pegar Primero al 6 estrellas Al 6 estrellas Vean el mapa Que bonito Empieza primero La rata 58 Listo Siempre ubica Primero Quien va a empezar Primero Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Y acomodar bien Alzaida Porque Vean Que feo reto No perder puntos de vida Son de los retos Que No ayuda Luego también pierdes Por los fallos críticos Vean Por eso me puse En este mapa Porque si me hubiera puesto acá Hay mapas muy contados Así Lo bonito es cuando salen Crítico de terremoto O crítico de lo De lo otro A ver Este video ya lo debería Haber terminado Hace como 5 o 6 minutos Pero ando a gusto Matando El detalle es el nivel Miren el grupo De mi nivel 310 O sea Ahorita salen 370 Podría meter una set Esta cuenta Pero como son grupos Que no salen muy seguido Para Agilizar Lo hago así De hecho Me voy a ir a dropear Yo creo que mañana Pasaron las cosas Que me faltan Me faltan Por ejemplo Más amuleto Bolas Necesito alianzas De similellas Dropear diamantes Para todas las cuentas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y Más diamantes Para los amuletos Bola Además Necesito botas Botas De satisfacción Aquí si existen Esas botas ¿No? O no Más ando a gusto No me acuerdo Miren como caen Las ratitas Vean ¿Y cuánto me tardé? Un minuto Un minuto Me atrevo a decir Que soy el primer Seida de daños De todo retro De todo Retro Chicos Me atrevo a decirlo Miren como aquí El Seida ha subido de nivel Digo el ¿Cómo se llama? El Okra ha subido de nivel Primero Va a empezar La araña Y después Una rata 58 Entonces Vamos a botar Acá ¿Por qué hice estos cambios? Porque Para que haga target La araña va a ser target A este Entonces Si yo dejaba el Seida Ah empezaron primero Las dos arañas 58 Ah es que es araña 35 Perfecto Tienes que ver bien Los targets Por aquí yo le puedo Dar potencia A este wey Disparo crítico Porque cuando sale crítico Las Temblor De crítico Vean lo que baja 5 más 5 daños más De crítico Y viento envenenado Baja Un daño más Pero vean Ya Y yo sé Chicos Que esto es a veces Aburrido O a veces Tardado O a veces Tú dices Ay que chiste Pero hay personas Chicos Que tenemos vida Aunque no lo parezca Y como yo Que casi siempre Estoy trabajando Lo que es En campo En la calle O yendo a checar Unas cosas O aquí En la computadora Trabajo Mi trabajo es en la computadora Este Pues Dejo una pantalla Hago chiquita la pantalla De Dofus Me pongo a matar ratas Y mato dos pájaros De un tiro Hasta en mi tiempo libre A veces tengo ganas De ver una película Pongo la película A un lado Dejo la pantalla Chiquita de Dofus A un lado Y le veo Mientras veo la película Así lo he estado haciendo Estos días Que me dan ganas De ver una película Dios santo Que bueno que No se me ha bugueado Ni una sola vez No se me ha bugueado Ni una sola vez Y con bugueado Me refiero a Pues al bugueado Vean Ya si yo quiero aquí Meterle un poquito de De salsa Vean El reto que es Este tipo de retos De matarlos por Orden Son de pura suerte Se pueden hacer Pero tienes como Un 90% de posibilidades De no hacerlo O más Aquí ya ganamos Y estoy dejando Varias peleas chicos Y el video un poco largo Haciendo lo mismo Para que vean los mitos De que la Chamana te deshechiza De que la araña Te deshechiza La araña te mata En pujones Eso si Que ya me mató una vez En pujones Cuando eran 3 arañas Pero vean Ahorita ni una sola vez Me han deshechizado Ni una vez Se las me han matado Ya va a ser 63 El sadida Creo que acabando esta pelea El los amados Ya también va a subir Ya va a subir la eni El saco en esta pelea sube El problema es eso Cuando empiezan a subir de nivel Volverles a bajar la vida Entonces necesito Meterlas a peladas Un poquito bajitas Que es cuando me pongo A barrer mapas Y es mejor matar Puras ratas normales Son las Este Las arañas casi no dan experiencia Dan más experiencia Estas ratas Que hasta que los chamanes Ya saqué más o menos La cuenta Y dan más experiencia A las ratas normales Vean Ahorita todavía me quedan Dos turnos Y todavía no aparezco ¿Ya vieron? Todavía no aparezco Vean Ya se Se terminó la pelea 63 Perdamos dos minutos Ya vieron la experiencia 53 Es más En este rato 24 minutos Creo que subió Esta Esta mona La que menos salidura tiene Creo que subió Nivel Creo que todos han subido nivel En este ratito Uy Hermoso Este mob Está hermoso Hermoso ¿Dónde están las ratas 58? Tengo que ponerme aquí Este El sacro no tiene iniciativa Así que ya chingué Uy El reto Que feo Yo quiero que me salga Un místico O un ¿Cómo se llama El otro reto? Yo quiero que me salga Un reto De un Este Ahorrador ¿Ya vieron? ¿Por qué me puse en esta casilla? Para alcanzar la rata Que está hasta acá al final Estos mobs De pura rata normal Está hermoso O sea Hermoso Ahorita va a subir en esta pelea Ya en los amodas A lo mejor Leslie ¿Cómo va a lograr? Ya menos 60 Vean Aquí puedo Pues si quiero Empezar a bajar vida Lo bueno que Jurado El El sacro No tiene Mucha iniciativa Los que si le ganan Iniciativa Son las otras tres Pero es por el cinturón rata Es que el cinturón rata El cinturón rata Les da iniciativa Luego vean este Sombrerito hermoso Les da Iniciativa Lo que puedo hacer Es con un zapatero mago Mayarlos Para que pierdan Toda la iniciativa Y dejarlos Con pura 30 Sabiduría Eso Eso es lo que podría hacer Pero Les digo que Los pinches magos Están cobrando mucho Quiero subir yo mejor Las profesiones A 65 Subir mago yo Y maillar nosotros A gusto Yo creo que me voy a poner A subir Estos días Mañana pasado Nomás subo como nivel 80 Me voy a poner a A drupear Para subir las profesiones De una vez de nivel Tengo días De todo mundo No me urge levear Va a haber un fin de semana Para estar aquí Las 72 horas Pegado leveando Pues a huevo Y si chicos Definitivamente Es el primer Seguro de daños Todo retro Terminando esta pelea Ya me despido chicos Chito chito Bye bye Congan huevos con chorizo No olviden dejar su like No se vayan por favor Sin dejar su like Este Pues Que les pareció Ya les resumí el set Que tiene Todavía le faltan 6 daños Al pío O sea que todavía puede llegar A 47 daños Sin contar que En cuanto suba de nivel Le pongo un Croco Cusco Al 73 creo Y unas notas De jalato real Y subo otros 10 daños Va a quedar como con 70 daños El salida al nivel 70 Y voy a matarlos Más rápido a todos Súper súper rápido Súper califrístico Súper cariñoso Así que chicos Así es chicos Hay formas de leviar Cada quien le vea De la forma que quiera Hay cosas que dan Más experiencia No lo niego Y si cierto He visto pelas De gente ganando Un millón De experiencia Pero se tardan 30 o 40 minutos Y a veces Los matan En cambio Yo ahorita ¿Cuánto me estoy tardando? Todos Recuerden que Es factor tiempo Todo Dos minutos 139 mil Súper bien Subió de nivel Osamodas El 71 Y el Osamodas Si empieza primero Uy No El Osamodas Si empieza primero Uy Aquí va a empezar primero La 58 Y rata Y este mapa Está feo Está feo Porque va a empezar Primero La rata Miren Esta pelea Es un muy buen ejemplo Vean Va a empezar primero La rata 58 Ah Pensé que iba a empezar Primero El chamán Ojo Empieza primero La rata La otra rata Genial Pero aquí Yo prefiero hacer esto Darle chute Y un sapito Cuando pasan O sea Yo ya tengo la estrategia Bien así El Ocran cuando empieza Hace esto La N cuando empieza La prevención Y le da P a Al salida Ya vieron Están saliendo Buenos mocos aquí Y ven En media hora Que llevamos De este video No perdí En una sola pelea Saquen cuentas Chicos Saquen cuentas Déjenme en los comentarios Cuanta experiencia Gané con cada personaje Va Y voy a hacer El sorteo De De ¿Cuánto será? Les voy a regalar Una semanita de abono Una semanita de abono Para Goku Retro Pagan dando las camas En 2.0 Para que se abonen Con logrinas Este Vale como un millón y medio De camas Una semanita de adorno A la persona que me deje A la primera persona Que me deje exactamente En estos 30 minutos En estas peleas Todas las peleas que hizo ahorita ¿Cuánta experiencia ganó Cada personaje? Exacto Exacto O sea Si te equivocas Por un número Que sacaste mal La calculadora La rifa Toda la cuenta Te la voy a No te la voy a contar No valen los comentarios editados Solamente El primero Al primero Al primero que lo deje Exactamente Cada personaje Ojo que en algunas peleas No metía un personaje En otras peleas No metía todo O sea Exactamente Todas las peleas Que hice ahorita Para que se den una pinche idea De cuánta experiencia gané En 30 minutos Y digan Y piensen ustedes Si no Son buenos Los salidas de daños Hasta para matar Percos A huevo Ya vi De hecho un team De 8 salidas de daños Pero no No como este O sea Salidas con nivel chat Jalato Que lanzan Entre todos Y matan todo Chaito Chaito Bye bye Bueno Los voy a dejar ver La experiencia de esta pelea Para la semana De abono gratis Yo sé que para muchos Es muy poquito Pero como yo estoy Abonando ahorita 8 cuentas Entonces Si me la pensé Entonces Se lo voy a dar El primer comentario Va Ahora que si El primer comentario Prefiere Unos Dos milloncitos De camas En Dofus Touch También le doy Dos millones de camas En Dofus Touch En vez de En vez de Una semana Abono en Dofus Retro El ganador Va Recuerda Que si eres Uno de los ganadores Bueno Si eres el único ganador Que va a haber Mándame un mensaje A la página oficial De Facebook Dale like Síganme Y listo Vean Todavía falta un turno Un turno le falta todavía Vean Con un turno Todavía le faltan 28 vidas Y es la nivel 58 Se murió Vean Otro pergamino Inteligencia Y la experiencia Dos minutitos Uy La Eni ya subió a 69 Ya va a ser 70 La Eni Súper bien Súper bien Y Vean Ya Aquí ¿Qué hay? Bueno Está este Este Empieza a primar La 46 Es de nivel 130 Voy a meter Voy a meter a la Eni No más Voy a meter Los amores También Por si le ayudas ¿Qué es? Todos los ataques Deben ir dirigidos Uy Miren Esta pelea Es un muy buen ejemplo Vean Me va a bajar Fallo crítico Ah Que suerte tengo Pero comúnmente Vean La 144 Empieza antes que la 46 Tienen que aprenderse Esas iniciativas La verdad Se las tienen que aprender Aquí le doy prevención Ya ganamos Ahorita se me hubiera Bajado mucho PA Por ejemplo Más de uno Porque no más de uno Hubiera estado difícil la pelea Pero no imposible Ahora sí Vamos a comer huevos con churrito Familia Gracias Hasta la próxima